Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá chavales chicos, vamos a ver con Pokémon MMO Y quiero sacarme la duda de si realmente solamente es la copia barata del Pokémon Black o no Ahora, agregué todas las rooms de que me pedía, eran opcionales pero las agregué igual Te pedía la Black como firme, o sea, o sí o sí, después te pedía la Esmeralda, Rojo Fuego y Hero Gold Esa era la que te pedía, las agregueras 3 más la Black obviamente Para ver si es que eso hace un cambio en el juego o hace algo diferente, veamos, la verdad que no lo sé Quiero probar y ver qué onda este juego porque la verdad que no sé todavía Quiero bojar, espero que me impresione y que me deje a nada grabado por el juego Ahora, listo, ustedes saben que a mí me gusta mucho Tienda de regalos, me gusta mucho ver esto, ok Un ticket de estado donador 30 días Dice, es un objeto que puede utilizarse para acceder, para ascender tu cuenta a estado donador Los beneficios del estado donador incluyen 25% de combate, experiencia, 10% de probabilidad, encontrar varicolor Ah, 10% de evolución en el juego más rápido Y eso vale Y aquí veo que los mil puntos y cosas por el estilo Ah, bien Oh, ok Ustedes saben que a mí me encanta Un ticket de expansión del juego Los objetos que puedo utilizar para aumentar el espacio Ah, aumenta el espacio Carina Cortes, que dice acá Son todas iguales Invoca un Pokémon que usará cortes fuera de combate o batalla Vuelo para combate o batalla Oh Requiere una medalla específica que no puede ser utilizada en cierta ocasión Ok, ya, o sea, esto me parece genial Ahora, ¿cuánto va a obtener el premio? Ya, el juego igual es relativamente caro No es tan barato O sea, comprarse eso es caro Créanme, no es tan barato O sea, primero mejor sería como ver Ver qué hay en el juego, ¿no? Y ver si conviene comprar algo o no Yo siempre reviso las tiendas de los juegos porque me causan interés Y como que igual es bueno saber qué verga Pero Quiero saber si hice una copia barata O realmente es un juego diferente Oh, no Si me ha dado Pokémon está a mí Soy un entrenador y puedo salir de la aventura Su papá parece que le está diciendo que no puede Ah, no pasa nada Bueno, te espero frente al laboratorio Ok Ahora No sé si me parece Ya, aquí Nada de especial ahí, por lo menos Marío mío Marío mío Creo que espero que me ha enseñado por mí Por mí No estoy bien Yo creo que es como que también O sea, a ver Historia, por decir así Y a la vez Pero debe ser la historia real Supongo Eso es lo que yo creo Son 30 días Son Como 10 dólares Creo una cosa así Que no deja de ser Son como 6 mil pesos acá en Chile Pero igual Pero esto es exactamente lo mismo Al Black Si no me equivoco Asesinato Si Jóvenes del pueblo Si Ah, no está Esperando Permite que me presenten Se llamo No sabemos Como se llama Estamos Con Saber Todo Se llama Oye ¿Cómo estás Se llama Ok Increíble Ya ves Comerir En Katy Vamos a poner ios ¿Qué pasa? O sea, la verdad, porque si es solamente seguir la historia del juego, la línea y pagar por nada, o sea, no vale la pena. Ese es el Pokéx, que me creo. Ya se va a ver. Se va a ir a Ruta 1 y nos va a esperar ahí seguramente para enseñarlo. Y la verdad, la verdad que no hay mucho en YouTube sobre este juego. Nada prácticamente, o sea, nadie como que explica el fundamento o lo que es, o sea, o si cambia la historia o qué modificaciones tiene. No hay nada, o sea, realmente no hay mucho. O sea, claro, yo digo verte guay es bacán, pero gastarte esa cantidad de plata para que verte un poquito mejor, no creo, la verdad. O sea, tendrías que gastarte como 100 dólares, por lo menos, para comprarte un par de cosas buenas y tener todo prácticamente. Por ahora, ¿no? Entonces, dice que hay que quedar todos el primer paso, 1, 2, 3, y dimos el primer paso. Llegué a muchos entrenadores, perdón, pero la espera encima. En esta estrofe, 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 en esta estrofe. Y hoy encontró regóres. De hecho, automáticamente, y un solo centro. entonces esto ya lo sabemos, no he dicho esto, solo quiero tener entonces, nos va a explicar cómo capturar un Pokémon he visto ahora los que queréis, entonces entonces aquí, bueno, esto me lo va a saltar un poco porque la verdad que las explicaciones de cómo atrapar un Pokémon ya lo sabemos todos, pero somos fanáticos de Pokémon es un poco ilógico leer eso ahora, tengo la curiosidad, porque no sé si a ver a ver no sé si poner todos los rooms realmente hace un cambio en el juego porque por ejemplo yo tengo en este momento mi Pokémon Buscador o no Mochila y tengo mi Pokémon tengo una mochila, es mochila y si ya tengo que acabar el episodio, pero ok, tbp, comunidad, personaje no me sale, ah, acá me dice me dice algo que ya hay un montón de cosas y información increíble ok así que nada chicos, eso va a ser por el día de hoy ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten, los dedos, pasen mi canal y los vemos en el próximo episodio y veremos todo lo demás sí